¿Qué onda amigos de YouTube? Aquí el Falta90 con un nuevo video. Así es, con el video del día de hoy. Como saben, últimamente estamos subiendo videos todos los días, incluso a veces hasta dos o tres videos. Depende de cómo vaya siguiendo contenido. En esta ocasión vamos a hablar de un tweak de CDE que se llama FastLock. Ahorita les voy a explicar un poco cómo funciona. Y la función básica de ese tweak es esto. Al hacer en lo que se llama Lock Screen, si hacemos un doble tap con el botón Home, nos van a aparecer estas funciones, como pueden ver. Podemos hacer rápidamente desde aquí alguna llamada. Únicamente lo presionamos y nos da la opción para poder marcar. Y bueno, vamos a regresar para seguir demostrando más funciones. Si queremos mandar un mensaje, nos aparece para mandar un nuevo mensaje. Listo. Ahora vamos a checar otras funciones que tiene. Podemos mandar lo que es un email. Podemos enviar un tweet directamente desde aquí. Como pueden checar. Y bueno, podemos añadir un contacto, añadir una nota, poner una alarma y tomar una foto directamente desde Lock Screen. La verdad es un tweet muy bueno, amigos. Quería compartirlo con ustedes. Y vamos a ver cómo lo vamos a instalar. Para eso tenemos que entrar a CDE como siempre. Y vamos a esperar a que termine de cargar. Listo. Después de que termine de cargar CDE, nos vamos a la sección de buscar. Y buscamos Fast Lock, tal y como aparece aquí. Como les comenté, este tweet tiene un costo de 99 centavos. Si ustedes quieren probarlo, abajo chequen los repositores que les voy a dejar de donde está disponible y lo pueden descargar. Es que bueno, amigos, espero que les haya gustado un video muy breve. De un tweet también muy sencillo, pero que a la vez puede ser muy funcional para todos ustedes. Espero que les haya gustado. Si te gustó, déjame tu comentario aquí abajo a ver qué tal te pareció. Y dale en el botón de me gusta. No te va a tomar más de dos segundos en pulsar ese botón y me vas a saber que mis videos están gustando. Da click en el botón de aquí arriba de suscribirse si eres nuevo. Y bueno, amigos, nos vemos en la próxima. Yo soy Alfalta90. Gracias por haber visto mi video, por tu like y por tu comentario. Te invito a dar click en el botón de la izquierda para ver el video anterior. O dar click en el botón de la derecha para ver un video que yo te recomiendo. Da click en el botón inferior para poder suscribirte. Nos vemos hasta la próxima.